Y con esta muy buena noticia, despedimos la agenda informativa en el día de hoy, viernes 23. ¿Cuál será la buena noticia? La buena noticia es que abre sus puertas la Clínica Santana en la capital del departamento de Arauca, donde prestará unos buenos servicios. Por el momento, ayer se hizo la inauguración, fue de la infraestructura, o sea, de las instalaciones para empezar, como dice, a operar o atender, a prestar sus servicios la próxima semana en la capital araucana. Esto, pues, es una buena noticia en materia de salud para el departamento de Arauca, porque va a beneficiar a muchas comunidades. Esperaremos a ver con qué EPS hacen convenios, a qué personal va a atender esta nueva clínica de cinco pisos, que está ubicada allí en el barrio Las Américas, a pocos metros del Parque La Jirafa, de la capital araucana. Y esperaremos a ver que van a dar su portafolio de servicio, aunque aquí el propietario, don Rubiel Santiago, nos dice qué servicios se van a prestar y eso, pero vamos a ver con qué EPS o a qué personas se le va a prestar este servicio allí o quiénes van a hacer, como dicen, convenios con esta clínica. Felicitaciones desde acá, desde la agenda informativa de Noticias La Lupa Araucana. Felicitaciones a esta pareja de esposos que hacen una gran inversión al departamento de Arauca y que es una clínica donde prestarán los servicios de salud y que muy pronto también prestarán el servicio de cirugías allí en esta clínica que abre sus puertas a esta región del país. Rubiel Santiago es el propietario de esta importante clínica que abre sus puertas en la capital del departamento de Arauca. Bueno, amigos periodistas y todos los telescuchas de estos medios de comunicación de Arauca, muchas gracias primero por estar aquí con nosotros. Este es un sueño hecho realidad. Nosotros desde hace varios años, primero que iniciamos en Arauquita y luego del 2014 empezamos a explorar las oportunidades para poder construir unas instalaciones que pudiéramos brindar a la colectividad araucana a unos servicios de baja y mediana complejidad en procura de complementar la red actual, pública y privada que dignifique la prestación de los servicios de salud a todos los araucanos. ¿Qué servicios han aplicado? Nosotros tenemos servicios de medicina general y servicios especializados, servicios en medicina interna, servicios en ginecología, servicios en cardiología. Pero es una lista larga, ya te voy a complementar acá con el tema de, como te decía, entonces podemos decir que medicina médica general, cardiología, fisioterapia, sala de procedimientos, rayos X, ginecología, fonodiología, psicología, odontología general y especializada, nutrición y dietética, colposcopia, electrocardiografías, gestión transfuncional del laboratorio clínico, telemedicina, pediatría, medicina interna, ecografías, endoscopias, cirugías, hospitalización, laboratorio general y especializado, terapias ocupacionales, ecocardiogramas. ¿Y desde cuándo empiezan a atrasar los servicios? Nosotros en ese momento estamos haciendo la inauguración de la sede y en la semana posterior vamos a hacer todo el tema de la selección de personal, la vinculación y hacemos la programación para abrir agenda, si es posible, a mediados del mes de julio. ¿Es un proyecto, una inversión que hacen ustedes acá a la capital del departamento de Arauca, donde se van a prestar unos buenos servicios? Sí señor, esto pues era un sueño hecho ya realidad, pues como te digo, nosotros empezamos la clínica Santana en Araucita en el 2005, venimos trabajando arduamente con mucho calor humano, con gestión de procesos, como es así, lo mencionamos en el inicio de las intervenciones de la inauguración, nosotros estuvimos certificados muchos años con ISO 9001 porque son gestiones de procesos de calidad, y eso esperamos implementar en Arauca, ser un complemento de los servicios que está prestando, pero con la diferencia o el factor diferenciador de la calidad. ¿Y la parte personal, si Arauca cuenta con esos profesionales, tendrán primero la opción Arauca y luego de otras partes? Claro, claro, periodista, mire, nosotros hicimos ya una convocatoria y se cerró el 10 de mayo. En esa convocatoria se presentaron más de 512 personas. Obviamente tenemos que tener en cuenta los requisitos de los perfiles que nos exigen las Secretarías de Salud, que nos exigen las instituciones que nos vigilan. Entonces, en ese entendido, pues vamos haciendo una lista de elegibles, y es lo que vamos a sentarnos a hacer la semana entrante. Ahí estaba el señor Rubiel Santiago, propietarios de esta clínica Santana que abre sus puertas en la capital del departamento Arauca. Es una buena noticia. También felicitaciones a estos empresarios, llamémoslos así, que hacen su inversión en Arauca. Ellos iniciaron con una IPS, como lo decía Rubiel, en Arauquita, IPS Santana, y vea que hoy van creciendo y van creciendo y ya tienen su propia clínica. Desde Noticias, la lupa araucana y la agenda informativa, felicitamos a esta pareja de esposos que hacen una gran inversión en el departamento de Arauca.